Artistas que dan de qué hablar a lo largo de su carrera, ya sea como mensajes subliminales o algunos oscuros secretos, pero sin duda alguna, a alguien que se lleva el año por mencionar algo que muy pocos artistas dicen es Anuel, y hoy entenderás por qué. Antes de comenzar con el video, te invito a que si estás suscrito, active la campanita para no perderte nada del contenido que estaremos subiendo, y si eres nuevo, no olvides suscribirte para hacer que esta hermosa comunidad siga creciendo. Una vez dicho esto, comencemos. Hace unas semanas, al artista conocido como Anuel AA, le hizo una entrevista a Molusco TV, y en esta dicha entrevista, le hicieron muchísimas preguntas, pero una que realmente dejó a todos asombrados y callados, fue cuando Molusco le preguntó a Anuel, ¿qué es lo que detesta de ser artista? Y Anuel con los ojos llorosos, contestó que lo que detesta es sentirse solo. Yo no sé, yo me siento bien vacío a veces. Que aún con todas sus riquezas, nada puede llenarlo. ¿Y se imaginan? Este artista tiene millones de seguidores en Instagram, su disco está en el top de los billboards. Cuando está en la calle, mucha gente lo rodea para tomarse fotos con él, pero cuando acaba el concierto y llega a su casa, solo está Emanuel. Mencionó que no solo él, sino artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Tego, entre otros, también tienen este sentimiento. Bad Bunny lo vive, Ozuna lo vive, Tego, Yankee, todo el mundo lo ha vivido. Hay muchos jóvenes que anhelan la vida de estos artistas que están en la cima, pero lo que impacta es que Anuel habló con el corazón en la mano, y me atrevería a decir que fue una de sus respuestas más sinceras que ha hecho. Cabe mencionar que este artista en sus redes sociales no para de publicar sus logros o carros y prendas de gran valor, y en dichos videos se ve demasiado feliz. Pero él menciona que aún con todo esto se siente vacío, él desearía ser nuevamente un niño, pero eso es imposible. Algo que también dio de qué hablar es que menciona que la convivencia en la calle era mejor, ya que en la industria musical existe mucha maldad y mucha hipocresía. Y terminó con su frase, pero es la decisión que toma uno y tiene que aguantarla. Nuevamente un artista con tanta fama, vuelva a decir que en la industria musical existe tanta maldad. Un caso como fue el de Billie Eilish, es que menciona que la fama ya la tiene tan mal que nunca pensó sentirse así. Bad Bunny, en su disco yo hago lo que me da la gana. También menciona que esto de la fama ya lo tiene enfermo. Sabemos que estos artistas simplemente son marionetas que cumplen el deseo de sus líderes, y aunque estos sepan que están haciendo mal, deben hacerlo, pues es una acción que ya no pueden romper. Para que esta información la puedas digerir mejor, al cantante Brian Myers, Molusco le hizo también una entrevista, donde le hizo preguntas demasiado buenas, pues le preguntó acerca de que opinaba, de los artistas que mencionan a Dios, y tienen tantos versículos bíblicos, pero al final en sus canciones, dicen todo lo contrario. Después de todas las preguntas que hizo Molusco, Brian Myers terminó la entrevista advirtiendo a los jóvenes que no se dejen llevar por todo lo que ven en las redes sociales, y que se acerquen más a Dios. Nuevamente un artista que canta música secular, hace la misma mención que el mundo de la fama no es tan buena como esta parece. Sabemos que lo que cantan estos artistas no todo es verdad, y como dijo el Mairi, solo lo inventan para generar. En el mundo de la fama se manejan muchas cosas, en las cuales algunos artistas no están de todo conformes, pero tienen que hacerlo pues ya está pactado. Mucha gente critica como en el caso de Anuel, que son del diablo, y que perjudican a toda la juventud. Pero yo pido que mejor tengamos misericordia de ellos, como Dios la tuvo con nosotros, y pidamos para que Dios los traiga con amor. Una vez más, te lo dejo a tu criterio.